Muy amable, señorita, por favor. Mire, mi plato tiene un pelo. No, 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 eso no es un pelo. Este restaurante es muy prestigioso. ¿Cómo se atreve a decir una cosa así? No, no, señorita, mire. Para que vea que sí tengo razón, es un pelo. Pues debe ser de su cabello. No, 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 señorita, mire. Este pelo es negro y el mío es rubio. Por lo que veo es suyo. Así que, por favor, cámbienme este plato. Es que ustedes insisten. Pero les repito, ese pelo no cayó ahí de la cocina. Eso fue de su cabello. Un poquito grosera. ¿Tú para dónde vas? Mira, esa mesera no me cae nada bien. Yo voy a supervisar que ella sí te cambia el plato con el palo. ¿Ok? Ya ven. Este es este carril. Ya no se imagina a qué le espera. Hasta que volviste. Te dije que no podías confiar en esa mesera. Te lo dije. Mira. Muchas gracias, señorita. ¿Vio? No fue nada difícil cambiarme el plato. ¿Quieres algo más? No, más nada. Muy amable. Me lo voy a comer, no voy a dejar ni un rano de arroz. No, no. Ni se te ocurra ponerle la mano a esa comida. Jason, tú tienes tu comida. No me digas que también te vas a querer comer la mía. Por favor. Si te cuento lo que ella le hizo a tu plato, no me lo vas a creer. A ver, ¿qué hizo? Mira, agarró el pollo, lo tiró al suelo. Después que lo tiró al suelo, lo recogió, le pasó unas cosas horribles y te lo puso de nuevo en el plato. Eso hizo ella. Eso hizo ella. No lo puedo creer. Pero ¿sabes qué? Eso no se va a quedar así. No, definitivamente. ¿Para dónde vas? No, no, no. Quédate ahí, tranquilo. De eso me voy a encargar yo. ¿Cómo así? Solamente calla y observa. Ay, cuando pones esta mirada de vida, yo sé que lo que viene es fuerte. ¿Qué es lo que vas a hacer? Solamente observa y calla eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál? ¡Ups! ¡Mesera! ¿Qué ojo? Dígame. No, 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 no. ¡Uah, cree! Si usted cree que por dejar caer el plato, yo no le voy a cobrar la comida, usted se equivocó. No se preocupe. Yo tengo para pagar este y otros más. Sí, señorita. Mi amiga tiene para pagar 10 platos de esos más. Así que, por favor, muevas. ¿Con qué muero? Una cosita. Quiero que hagamos como una dinámica y quiero que usted sea parte de mí. Ajá, ¿qué quiere? Pues va a consistir en un cito. ¡Ey, presunta, que tengo que trabajar! Le voy a dar 100 dólares si se come la pieza de pollo. ¿100? ¿Está loca? ¿100 dólares es mucho dinero? Ay, ¿no quiere? ¿Es mucho dinero? Pues, bueno, por lo que veo estás negada. Entonces tendría que subirte un poquito más. Te voy a dar mil dólares si te comes la pieza de pollo. ¡Oh, ah! Mil dólares, ni yo no lo rechazaría. Eso, justamente eso. Señal, eso también. Sí. Ándale, ándale, sin pena. Ándale, ándale, sin pena. Tiene un pelo. Ay, qué asco, no. Yo no me voy a comer eso. ¿Cómo cree que me voy a comer eso? Ay, ¿y por qué no se lo podría comer? A ver, me imagino que porque está en el suelo. Porque tenía un pelito. Pero más porque está en el suelo, ¿verdad? Se está bromeando, ¿no? Pues, de la misma manera que usted piensa, también lo hago yo en cuanto a la comida en el suelo. Mire, señorita, ¿usted considera que yo me voy a comer eso del suelo? No, ¿usted es la que cree que yo me voy a comer eso? ¿Acaso no crees que mi compañero no se dio cuenta cuando te va a caer en la carne? Y encima de eso me lo vino a traer a mí para yo comérmelo. Señorita, usted tiró la carne al suelo, vaciándola por todo el restaurante. ¿A usted le gustaría que le hagan lo mismo, ah? Cómasela, anda. ¿Usted quería que mi amiga se la comiera aquí, la carne? ¡Ay, no! Yo no me voy a comer esto. Ay, yo no sé cómo existen personas así como usted. Es un restaurante prestigioso, amor, que le reitero. Usted no debería estar aquí. A ver, ¿usted quién se cree? Yo soy la encargada de aquí. Mire, si fuera mejor que esté mañana. Pague la cuenta primero. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy la dueña y señora de este restaurante. Y me fastidia, me fastidia que... Tenga que lidiar con personas como usted. ¿Cómo es que en este lugar... Voy a tener que venir con más frecuencia. ¿Y usted es María Cristina? Sí, esa misma. Aquí nos caracterizamos por darle lo mejor servicio a los clientes. Mejor calidad de vida, mejor calidad de comida. Lamentablemente, usted no está haciendo absolutamente nada para mantener la línea de este restaurante. Perdón, jefecita, de verdad, mire, esto fue un malentendido, por favor. Fue un incidente, de verdad. Disculpe. Usted destila con su personalidad el tipo de persona que es. Así que le voy a pedir que se largue de aquí. No me despida, por favor, no me despida, por favor. Perdón, jefecita. Quizás a causa de usted muchos se fueron con dolor de estómago o algo. Quizás no solamente a mí me lo hizo, sino mucho más. Este es mi único sustento, por favor. Mi mamá depende de mí, por favor. No me toque y lárguese, por favor. Señorita, mire, lo mejor es que usted se retire ahora. Ok, usted no es digna de trabajar aquí. Le habla el supervisor de todos los restaurantes de aquí de la ciudad. Ok, Jason Alcántara, me presenta. Y déjeme decirle que su actitud y su trabajo no es apto para una empresa como esta. Así que usted debe pensar en su familia antes de hacer este tipo de atropellos ante clientes que sí están pagando su dinero. Así que, por favor, retire. Mire, señorita, así como Jason lo dijo, yo tengo muchos años con este, no solamente con este, sino con más de una docena de restaurantes de prestigios a nivel nacional e internacional. Y nunca, créame que nunca he contado con... Trabajadores así, permiso, por favor. Vamos a tomarnos un cafecito, vamos a hablar, venga, por favor. Yo comencé como mesera. Y le juro que mi mayor satisfacción era ver a mis clientes. Lleno de amor, satisfecho, comiendo comida saludable y toda la simpatía del mundo. Y eso, eso es lo que quiero ver de mi negocio. Si es posible que sea parte de esa ideología, pues mejor lárguese de mi restaurante. Vuelve y le repito, quiero que se vaya de mi restaurante. Usted no cuenta con las cualidades para esto. Necesito que me busque un mesero que realmente quiera un trabajo y que cumpla con todos los requisitos, con todos los requisitos que buscamos. ¿De verdad me voy a echar? Sí, váyase, por favor. Por favor, excusa. Mándeme otro mesero, por favor. Guau, amiga. Qué maldrago tú dices de papá. Tranquilo. Buenos días, buenas tardes. ¿Aquí está su comida? Ay, muy amable. Adiós. Me guiñó un ojo. Sí, te lo guiñó. Yo lo debo aquí trabajando. Ay, come, come, come. Ay, qué rico. Que lo disfrute. Venga. Jason, ¿a dónde vas?